ah para para el de congestoramiento de la clínica y ser la pregunta clave nosotros hemos denominado la cruzada contra el con la cruzada contra el poder detenido ahora mismo tenemos más de un 70% de la cama disponible en todas nuestras clínicas y hospitales de la provincia más de un 70% de la cama incluyendo la intensivo que también está en un 70% vacía también porque hay un control ahora mismo sobre la situación del virus en la provincia de santiago pero además debo decirle que la letalidad a la muerte por kobe también ha bajado la educación a la población máscarilla y simultáneamente le estamos haciendo pruebas de pcr a todo la población para detectar así los casos positivos y seguir dando seguimiento evitar que continúe el contagio de persona a persona y tratar de ir disminuyendo ya lo que es la curva estamos gracias a dios consiguiendo un buen resultado y esto como le decía el doctor ahora mismo se está haciendo simultáneo en santiago interno y vamos a continuar hasta que logremos estabilizar lo que es la curva de cobre qué cantidad de pcr y pruebas rápidas están haciendo justamente se están haciendo mínimo de quinientas a mil pruebas diario en santiago estamos tomando la iniciativa de intervenir las grandes empresas que me voy a evitar el nombre para evaluar todo lo que son los empleados y aquellos pacientes que tengan ya síntomas estamos también habilitados lo que es la dirección provincial para hacerle lo que es el pcr donde estamos teniendo un muy buen resultado el resultado a menos de 79 horas ya lo tenemos con nosotros